Soy David Cresponera y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, a través de clase judío. Muvit ayuda a no videntes a viajar de forma independiente. Una asociación con la británica WeWalk hace que los usuarios de la aplicación reciban información sobre transporte en tiempo real e instrucciones de navegación. La tecnología de Muvit permite a los usuarios de WeWalk identificar las paradas de omnibus y estaciones de trenes correctas y viajar ya que tienen acceso en tiempo real a la información de llegada de los medios de transporte. La aplicación ofrece una guía para todo el viaje y envía audios y alertas para que las personas se bajen a tiempo o sobre cambios e interrupciones en la ruta original. Un nuevo tratamiento con calor destruye tumores avanzados. La compañía de nanotecnología New Face busca transformar el mal mortal del cáncer en etapa terminal en una enfermedad crónica con monitoreo cada pocos meses. La compañía de Petaktikva busca utilizar la aplicación de hipertermia electromagnética para tratar tumores inoperables con un tratamiento de nanopartículas que estaría disponible hasta principios del 2025 luego de realizar todos los estudios clínicos y tendría un proceso de aprobación rápido de la FDA de Estados Unidos, quien acordó clasificar el tratamiento de New Face como un dispositivo médico de clase 3. En dos años, el mundo podría comer el primer filete vegano de salmón. Los pescados y mariscos elaborados a partir de fuentes vegetales o cultivados son hoy una respuesta a las toxinas, la sobrepesca y la destrucción del hábitat. Esta audacia es la premisa del startup israelí de tecnología alimentaria Plantish. Llega en un momento de la historia en que las preocupaciones sobre la sobrepesca, antibióticos, hormonas, el mercurio y microplásticos generan una ola mundial de interés en alternativas al pescado basadas en plantas y cultivos no convencionales. Si tiene éxito, Plantish podría pelear por un sitio destacado entre las cerca de 60 nuevas empresas de peces cultivados y basadas en plantas que operan actualmente en Europa y Estados Unidos. El pescado cultivado, un producto idéntico al producido con células de peces en condiciones de laboratorio representa una minoría de las aproximadamente 90 nuevas compañías en todo el mundo que trabajan en alternativas al pescado. La estimulación eléctrica ayudaría a controlar la eyaculación precoz. Un parche creado en Israel permite que aquellos que sufren el trastorno puedan prolongar el acto sexual, es desechable y costará cerca de 15 dólares. Así lo cree David Salton, director ejecutivo de Virility Medical, un startup de Hot Asharon. La compañía dice haber desarrollado la primera tecnología no farmacológica y no adormecedora para abordar este problema privado. Se trata de un parche desechable de alta tecnología que se adhiere al perineo y brinda una solución flexible que se adapta al cuerpo del usuario. El parche da un estímulo eléctrico a los músculos de la zona, acción que inhibe las contracciones rítmicas que conducen al orgasmo. Un equipo de investigadores israelíes ha construido la primera computadora cuántica del país, una gran hazaña que lleva años en desarrollo. Según el profesor Rohe Oseri, del Instituto de Ciencias Weissmann, experto en investigación de computación cuántica en el Departamento de Física de Sistemas Complejos, el dispositivo es uno de alrededor de 30 computadoras cuánticas en el mundo en diferentes etapas y uno de los menos de 10 que usan trampas de iones, una tecnología avanzada que confina iones o moléculas con una carga eléctrica neta en un espacio pequeño usando imanes o electricidad, que son campos, los iones atrapados pueden formar la base de bits cuánticos o qubits, la unidad básica de información cuántica. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel a través de Enlace Judío.